¿Realmente hubo asesinatos mandado por la presidenta de una baluarte o fue una respuesta violento de la policía o del militar en un acto de defensa propia o de susto disparó? No lo sabemos, yo lo que sé, Ader tampoco lo sé, pero la percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia fue manipulada, fue gestada por los rezascos de Sendero Luminoso, dijo Juan Fernando Correa Malachowski, gerente general del grupo Falabella y presidente de la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2023. Esta fue la respuesta del empresario cuando el portal Sálvese Quien Pueda le preguntó sobre por qué el sector privado no se pronunció respecto a las víctimas de la represión policial y militar del régimen de Dina Boluarte. En tal sentido es necesario señalar que la CADE Ejecutivos se realizará este año en Urubamba, Cusco, región donde la represión del régimen asesinó al dirigente campesino Remo Candía Guevara y el estudiante de gastronomía Rosalina Flores Valverde. El primero recibió un impacto de bala en el vientre y el segundo recibió una ráfaga de 36 perdigones, todo esto sucedió el 11 de enero. Coincidentemente el evento que reunirá empresarios y políticos se realizará entre el 14 y 16 de noviembre, fecha en que se cumplen 11 meses de las muertes de Remo y Rosalino. Lo dicho por Correa Malachowski no es algo casual ni espontáneo, ya que dicha versión sobre qué Sendero estuvo detrás de las marchas contra Dina es algo que vienen repitiendo instituciones como la policía, sectores de ultraderecha en el Congreso y la misma Boluarte con el fin del deslegitimar las protestas en su contra y quitar responsabilidad a los militares y policiales o crear confusión en la sociedad. Sin embargo, hasta la fecha ni la policía ni la fiscalía han presentado pruebas que demuestren que una organización terrorista esté tras las movilizaciones. No obstante, la investigación fiscal basada en documentos de la DIRCOTE sigue en curso. Igualmente, otros ciudadanos y dirigentes campesinos que participaban y algunos que ni siquiera habrían participado en ninguna marcha fueron detenidos y han sido liberados luego de que la fiscalía no haya podido demostrar que cometieron delitos. ¿Y tú qué opinas sobre el empresario presidente del CADE, el cual te roquea las protestas en contra de Dina Boluarte? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!